Este hotel de suites se encuentra a 5,6 kilómetros de Miami Beach, frente a la playa, y ofrece piscina al aire libre. Además, consta de conexión wifi gratuita. El campo de golf labor se está a 5 minutos en coche. Las suites de este Castle Beach B Grand de iDesign Suites Miami Apartment de Miami Beach tienen vistas a la bahía, televisión por cable de pantalla plana y zona de comedor. Asimismo, incluyen soporte para iPod. El Castle Beach B Grand de iDesign Suites Miami alberga un salón de belleza, una sauna y un centro de fitness. Todas las mañanas el hotel sirve el desayuno por un suplemento. El hotel está a 7,5 kilómetros del Centro Comercial Ballard Boer, a 12,8 kilómetros del zoológico Jungle Island y a 20 minutos en coche del Campus Bissain B Grand de iDesign Suites Miami. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.